Una fecha por demás importante, nosotros, más allá de que por casualidad nos toca hacer ahora, estemos como comisión directiva, creemos que esta es una fecha en donde deben participar varias generaciones, ¿no es cierto? Está la generación nuestra de la comisión directiva, que es una generación joven, de 40, 40 y pico años, y queríamos hacer partícipe de una generación de personas históricas del club, que realmente merecen estar en el festejo, y que además conocen la historia bastante más que nosotros. Entonces, la idea era juntar las dos generaciones y trabajar para los festejos de los 100 años, ¿no es cierto? Por eso la idea era presentarlos hoy, cuáles son nuestras ideas en general, porque bueno, lógicamente en un año hay que pulirlas, pero básicamente hay que empezar a trabajar. Activamente van a ser parte de los festejos y parte de esta comisión, así que me gustaría que también hablen un poquitín con ellos, porque nosotros queremos que sean parte muy activa, no es como por ahí vos me decís, no, queremos que sean parte muy activa porque van a estar con nosotros y nosotros con ustedes. Quiero hablar en nombre de esa comisión honoraria que va a colaborar con la comisión directiva para aunarnos en el trabajo del festejo. Comenzamos a transitar el centenario, es todo el año, no es solamente el 5 de abril de 1918, de 1918 fue la fundación en el 2018, sino que ya estamos transitando el año del centenario, que lo consideramos muy importante. Y vaya, si es importante, yo debo agradecer la generosidad que ha tenido Esteban en convocarnos, en tenernos presentes y querernos integrar. Todos, más o menos los que ya tenemos algunos años, hemos participado de forma activa durante mucho tiempo. Si yo les digo que como jugador de fútbol me inicié en 1961 y vestí la camiseta de ferro hasta 1985, marca que tuve un ciclo dentro del club, pero después también trabajé dentro del club en comisiones directivas y demás. Pero pasé a ser un habitante de ferro, hace 23 años que no estaba vinculado al club, si bien es cierto, participaba, pero era un habitante, me consideraba como uno en la vida ciudadana, o es un habitante o un ciudadano, y el ciudadano se compromete. Y yo entendía que era el momento de comprometernos, porque ferro lo merece. Yo hablaba con Esteban y le decía, Esteban, esto, Ferro, es una familia. Durante el año ya tenemos proyectos que todavía los estamos armando, digamos, recién, porque como decía Esteban, hace una semana que nos contamos así, que ellos empezamos a charlar, y bueno, pero hay ideas y más que nada hay alegría y entusiasmo para que los 100 años de ferro sean una verdadera fiesta. Yo los convoco, los invito, que se acerquen, que me vean. Yo sé que ellos también pueden aportar algo muy, pero muy importante para los destinos del club. Nosotros podemos aportar las grandes ideas, transmitirles historia, pero necesitamos también del presente, de esos jóvenes, y también queremos convocar a un grupo importante de damas, porque en una familia no es solamente hombres, hay damas. Y nosotros queremos también convocar a las damas para que se arrimen y formar un lindo grupo de trabajo para este centenario de ferro.